A ver, a ver, a ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Los hombres? ¿Las mujeres? Ah, pero aquí hay como... Aquí hay muchas mujeres. Diez mujeres y un hombre. Así es de la cosa. Diez mujeres y un hombre. Y dos de los otros, de los que están en el medio. ¿Las mujeres? ¿Los hombres? Vamos a dejarlo. ¿Mujeres? ¿Los hombres? ¿Los hombres? ¿Los hombres? ¿Y nosotras? ¿Una nueva vida? ¿Los familia? ¿Los hombres? Se tocara con la mía, con el peligro de mi vida Si no me supieras que me hiciera mucho tiempo, ¿cuánto debió pasar? Te pedirías porque te llevo su reloj de mi pensamiento Te pedirías que supieras que me hicieras porque te llevo su reloj Paso la noche, yo canto en la forma del cáncer para decir Y decirle todo lo que a mi alma con tu sonrisa es mirar Es el centro de mi pensamiento y me hace suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu lugar Es que mi pobre corazón se vuelve loco su latido por ti Quiere entregar, quiere vivir todas las velas de ti Ay cariño, es que mi pobre corazón De ti le grito que te escuche en mi voz Quiere llegar contigo a ti y con la bendición de Dios Y con la bendición de Dios Paso la noche, canté la forma de estar cerca de ti Y decirle todo lo que a mi alma con tu sonrisa es mirar Es el centro de mi pensamiento y me hace suspirar Cuando veo la ternura y los destellos que tiene tu lugar Es que mi pobre corazón se vuelve loco su latido por ti Quiere entregar, quiere vivir todas las velas de ti Ay cariño, es que mi pobre corazón De ti le grito que te escuche en mi voz Quiere llegar contigo a ti y con la bendición de Dios Juntito Que me vuelve a monstruo Que me vuelve a monstruo Con la bendición de Dios Con la bendición de Dios De ti y con el Start Lo que ha hecho en mi voz Para estar aquí en mi voz Mi amor De ti y con la bendición de Dios Yo lo que te escuche en mi voz Tengo una bendición de Dios Que me vuelve a monstruo Te sento Y yo lo que le llego La bendición de Dios De ti y con la bendición de Dios Es que me traigo en mi voz Gracias.